La pandemia del coronavirus está dejando muestras de solidaridad en todo el mundo y una de ellas tiene el nombre de Alexei Khodorkovsky. Este empresario moscovita, dueño de una hamburguesería, fue uno de los primeros a entender una mano a centenares de inmigrantes, la mayoría de ellos de Asia Central, que se quedaron atrapados en los aeropuertos de Moscú tras el cierre del tráfico aéreo por la COVID-19. Khodorkovsky leyó un artículo sobre el asunto y al día siguiente preparó junto a su equipo 150 almuerzos y con ayuda de voluntarios los repartió entre los migrantes. Khodorkovsky ya no reparte comida en los aeropuertos porque tras el cierre total de las fronteras, los migrantes que aún tenían esperanzas de salir de Rusia con destino a sus países de origen tuvieron que abandonar los aeropuertos y buscarse la vida en la gran ciudad. El empresario cree que en el futuro próximo muchas personas se toparán con el problema de la escasez de comida al perder su trabajo y quedarse sin ningún recurso ni sustento. Y ahí es donde tiene puesta la mirada ya y los esfuerzos este empresario, consciente no obstante de que la implementación de la iniciativa no será nada fácil debido a la cuarentena vigente en la capital rusa para frenar el avance de la COVID-19.